Muy buenos días, aquí nos encontramos en lo que eran las oficinas de la subdelegación Profeco en Jalapa. Empleados de la Procuraduría Federal del Consumidor acusan que la dependencia no les procuró información de por qué amanecieron así sus oficinas este 12 de agosto. No dejaron sillas, solamente un teléfono ahí para recibir llamadas. Se llevaron todo este fin de semana. Esto es lo que solía ser un cubículo. Ahí está la zona de resoluciones. La semana previa, la Profeco indicó que por medidas de austeridad cerraría 14 oficinas en todo el país. No nos han dicho qué va a pasar. Se preocuparon más por los muebles, por los bienes materiales. Que por las decisiones y los compromisos laborales. Entre los ajustes, la Procuraduría pidió a los consumidores de Jalapa llevar sus quejas a la subdelegación de Veracruz, a más de una hora y media de camino en carretera. Esto es la Profeco Jalapa, lo que quedó de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!